14 barrios de la localidad de Ciudad Bolívar tendrán un nuevo desarrollo urbano. Hasta ayer era imposible para sus propietarios gestionar licencias y reformas, pero ahora todos los predios han sido legalizados. 150 familias de los barrios Arborizadora Alta y Baja Bonanza, Sur, Caracolí, Colmena, Danubio Azul, Sierra Morera y Guacamayas se convirtieron en propietarios de sus viviendas este fin de semana. Un regalo de Dios para mí, porque uno pone ese título, yo puedo sacar un crédito, puedo ayudar a mis hijos. La familia estamos felices, están todos esperando, ansiosos para saber qué beneficios podemos acceder. La Secretaría de Hábitat les entregó los títulos de propiedad a estas familias que inmediatamente empezarán a obtener los beneficios de ser propietarios. A partir de hoy ellos cuentan con la posibilidad de venderlo, comercializarlo, es un inmueble, son propietarios reales, nadie los va a sacar de ahí. Esto hace parte de la iniciativa de la Administración Distrital de regularizar barrios y entregar títulos de propiedad a familias de sectores humildes que adquirieron inmuebles y que hasta ahora no habían podido ser reconocidos legalmente como dueños. Familias que llevaban aquí viviendo 24 años, que no eran propietarias. 41% de los beneficiarios fueron mujeres cabeza de familia y 74% víctimas de la violencia. La Secretaría de Hábitat.